Para toda mi gente presentes, toda mi gente linda, de Quiz Nueva York esta noche, y como dice, yo quiero un saludo, para publicidades flaquita, para publicidades flaques, y publicidades traviesa, hoy presentes. Para toda mi gente presentes, toda mi gente linda, de Quiz Nueva York esta noche, y como dice, para todos mis chamacos, niños malos, hoy presentes, para este camaleón, padrecito, este yepa chivo, este viejo, para mi chamaco el topo, Quesito, para este pecador, Armar, este chano costa, Tusa, para este inquieto, este fantasma, este coque y vago, Rocky, y para la toda, para la inquieta, todos mis chamacos, niños malos, hoy presentes, Para el perro zapo, Montana, parece spider, parece machisaca, chilango, parece chacha, ese rana, parece grifo, el mickey, ese chila, parece niño, ese mosquito, ese cholo, parece pelón, grillo, Ese coro, todos mis chamacos, ese oso, Brooklyn Barrio, gran familia de corazón, Desde Brooklyn salimos, hasta que en Nueva York llegamos, siempre representando, quinta avenida, Brooklyn Barrio, eso lo dice su padre, el negro niños, niños malotes, hoy presentes. Para todos los niños malos, hoy presentes, Brooklyn Barrio, Para los sonideros del sabor, Unido Nueva Rumba, hoy presentes. Y para todos mis chamacos, chavos sonideros, y sus consentidas, mil gracias, por el apoyo, a Sonido Llamador. Para toda mi gente, Chilanga, hoy presentes. Para toda mi gente, Chilanga, hoy presentes, toda mi gente linda, de Quiz Nueva York esta noche, esto es, Sonido Llamador, Quiz Nueva York esta noche. Para toda mi gente, para toda mi gente, para toda mi gente, para toda mi gente presentes, y un saludo muy especial, para mi chamaco Rigo, hasta donde quiera que se encuentre, mil gracias. Y llegó la única y original, Casey Morales, Publicidades Poderosas, Israel Caurizo, y Nancy, Sonido Alquimia. Siempre apoyando, a Sonido Llamador esta noche, para toda mi gente bailadora, toda mi gente linda, de Quiz Nueva York esta noche, hoy en mi primer aniversario, Sonido Vago. Saludos para este Robert, Sonido Magnate, S.B. Rapachuco, Negrita Rumbera, hasta Puebla, Rosa, para este Roques, para, para Micaela. Siempre apoyando, a Sonido Llamador esta noche, sea, hasta ahí, nomás esta noche, hoy para toda mi gente presentes, toda mi gente linda, de Quiz Nueva York esta noche. Oye, te hablo desde la prisión, de Quiz Nueva York esta noche, de Quiz Nueva York esta noche, hoy celebrando, mi primer aniversario. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla.